Buenas tardes México, vamos a... ¿Qué manera de quererte tanto? Yo no puedo dejar de olvidar, se me rompe el corazón en un llanto al recordar. No dicen que un amor se nos olvida, en una esquina hay algo en otro amor, son palabras, son todas mentiras, lo dice el corazón. Amor, amor, mentiras. Amor, amor, no se me olvida. Amor, amor, mentiras. Amor, amor, tú eres mi vida. Amor. ¡Qué vale, a ver cómo dicen la gente aquí! ¡Y eso! Somos aroma. ¿Y cómo dicen aquí? Amor. Amor, amor, bendiga. Amor, amor, bendiga. Amor, amor, bendiga. Amor, amor, tu eres vivida. Amor, amor, bendiga. Amor, amor, bendiga.